Y el objetivo es apuntar a los profesores de formación, docente, digamos, hemos convocado a los profesorados de la Facultad de Ciencias Humanas y a docentes en general y a los padres y madres. Y el objetivo es estar fortaleciendo, digamos, la formación en la cual estas perspectivas son poco abordadas o con poca profundidad. Entonces, bueno, nos parece propicio, sobre todo en momentos donde hay que reforzar la escuela pública con nuevas perspectivas o revisar las que están vigentes. Entonces, bueno, creo que son tiempos de tener una apertura a otras miradas, tanto del sujeto, de la sociedad, o complementarias, ¿no? Que nos permitan buscar los caminos que lleve, digamos, a una educación pública diferente y donde los jóvenes estén felices de poder estar en las escuelas y en los colegios. Esta es una actividad organizada por la Cátedra de Pedagogía del Profesorado de Educación Física y del Profesorado de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, en la cual, bueno, nosotros desde los equipos de cátedra estamos sensibilizados y en la búsqueda de los caminos estamos abriendo esas propuestas. Y en esta pedagogía Waldorf, ¿cuáles son algunos de los elementos que aparecen, algunos de los conceptos? Hay una visión, digamos, del sujeto de una manera holística, donde tiene, digamos, aparece al sujeto en su dimensión social, en su dimensión individual y en su dimensión espiritual. En la búsqueda de la trascendencia, como sujeto, digamos, recuperan las inteligencias también múltiples, ¿no? El arte es transversal, digamos, la enseñanza de la lectoescritura es por medio del juego, por medio del cuerpo, se busca respetar los procesos naturales de crecimiento. Son perspectivas que, en los ámbitos académicos, estas cuestiones a veces no son, para ciertos grupos, no son de riguridad científica.